Ay, te superaste y lo vi, que nace todo entero Y algo se pierde por el mundo De hacerlo, salgo desde el pozo Y arranco todo de cero Y ahora se inclina la balanza Y ahora pido yo, pido que se abra todo Porque acabo y dejo algo entero a pedazos Pero voy, 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 voy Voy, aunque me quemes fuego Fuego te llevaste un sueño Y me clavaste una lanza en el corazón Y ayer tan lejos Cosas sin nombre hasta que se apareció Todo está de alguna vez Párense todos de pie Oh, le subí al volumen cero Fui semilla alguna vez Enterrada, viva, y puedo ser la pura Sabia y flores perdí ayer Oh, tan lejos Oh, cosas sin nombre hasta que se apareció Todo está de alguna vez Todo está de alguna vez Todo está de alguna vez Parece todos de pie Oh, le subí al volumen cero Calma, no te vayas Quiero adenalina Quiero vivirlo de este modo Y acelero Si la cuenta dura diez Ya quiero pista Solo soporto hasta cuatro Y ayer Oh, tan lejos Oh, cosas sin nombre hasta que se apareció Todo está de alguna vez Párense todos de pie Oh, le subí al volumen cero Cosas sin nombre a kilómetros de hoy Cosas sin nombre a kilómetros de hoy Cosas sin nombre a kilómetros de hoy Cosas sin nombre y si voy Sacúdeme Cosas sin nombre a kilómetros de hoy 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 Cosas sin nombre a kilómetros de hoy